Son las 10 con 30 minutos. En este momento tenemos una alerta informativa aquí en RPP. Juan Carlos Ortecho tiene información deportiva importante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jorge? Sara, buenos días para todos. Tenemos información de último minuto. El técnico del Club Universitario de Deportes, el argentino Carlos Companucci, ha renunciado a la dirección técnica del club esta mañana. Según fuentes de RPP, podemos confirmar entonces que Carlos Companucci no es más técnico de Universitario de Deportes. Recordemos que venía con tres derrotas consecutivas. Ayer todavía estaba la incertidumbre, había una reunión previa donde se iba a discutir tanto la gerencia deportiva como el administrador con el director técnico, Carlos Companucci, y hoy ha renunciado. Ya se lo han comunicado a los jugadores del plantel. Carlos Companucci no es más técnico de Universitario de Deportes. Perfecto, gracias, Juan Carlos Ortecho. Alerta informativa aquí en RPP, entonces, Carlos Companucci no es más técnico de Universitario. 10 con 31, volvemos con más. Quédate con nosotros.